Hola amigos, este es el Seat Ibiza edición de 15º aniversario de la marca en México. Seat lanzó, como ustedes saben, 3 ediciones especiales para celebrar sus primeros 15 años en México. Y este Ibiza es uno de ellos, junto con un Toledo y un León. Como pueden ver, las características principales son de diferenciación hacia los demás. Son estéticas, estos rines en color naranja, los espejos también hay con detalles en color naranja. Pero en general es un Ibiza FR, es decir, con un motor 4 cilindros turbo con 1.2 litros y 110 caballos de fuerza. Es un coche muy agradable en muchos aspectos, el diseño me sigue gustando, el nivel de equipo es bastante completo, el manejo es agradable. Y los terminados son buenos dentro de lo que es este segmento. Vamos, o sea, pensando en lo que te puede ofrecer un Ibiza o autos similares, el nivel de equipamiento está bien, los terminados también. Este plástico, por ejemplo, es de buena calidad, acoginado, etc. Este ya es un plástico rígido, que aquí no se nota mucho, pero cuando le pega el sol, sí se nota muy brillante y contrasta demasiado con este. No se ve así del todo, del todo bien. Bien, cuando ves eso, en versiones básicas, en coches que cuesta alrededor de 200 mil pesos, me parece bien, pero esta versión cuesta 282 mil pesos, algo así, un poquito más de 280 mil pesos. Y ahí sí, yo creo que ya está un poquito más caro de lo que debería. El nivel de equipo, insisto, es bueno. Tenemos aquí un entrar auxiliar USB, este cable está aquí, porque el sistema tiene CarPlay y tiene Android Auto. Y eso obviamente ayuda mucho a conectar tus aparatos y utilizar aplicaciones, etc. Está mejor diseñado para Android Auto que para CarPlay. En CarPlay funciona como en cualquier otro coche, o sea, tan bien o tan mal como cualquier otro hace falta, por ejemplo, en CarPlay, Whatsapp como aplicación. Esa es mi particular opinión. Pero en general está bien, insisto que es más diseñado para Android Auto. De preferencia que sea un Samsung, el teléfono, que para otro coche, que para otro sistema, que para el sistema iOS, por ejemplo. Pero, insisto, está bien que lo tenga. Vamos prendiendo aquí los accesorios. Y aquí la pantalla va a saltar delante de nosotros, bajando aquí el aire acondicionado, aire digital, una buena pantalla, buen tamaño, táctil. También lo puedes. Ellos tienen ese sistema llamado Full Link. Aunque para mí que uso iPhone, el único que es interesante es CarPlay. Si usas Android, puedes tener un poco más de funciones. Y el sistema, como se fijan, era un poquito tardado. Apenas ahora se abrió esa pantalla. Vamos aquí al menú. Se fijan ahí tarde un poquito más. Y ya empieza a buscar sus cosas. Una vez que eso aquí ya está, ya puedes encontrar más cosas adentro de ellos. Entonces, Android Auto, Apple CarPlay y Mirror Link, que es poner la pantalla de tu teléfono en la pantalla del coche. Buena visibilidad aquí. Un volante forrado de piel con sus detalles en color rojo. Los asientos son muy buenos. Cómodos, agradables, buen soporte lateral. Hay bolsas de aire frontales, laterales. No de cortina, o sea, son cuatro bolsas, no seis. El manejo es agradable, pero es un manejo de un coche chico. O sea, a mí me parece que Seat, de alguna manera, pierde al nombrar este coche FR. El FR antes tenía 150 caballos. Este tiene 110. Y es agradable, sí, es padre, sí. Pero aún con una buena caja manual de seis velocidades, hay un momento en el que no se logra revolucionar tanto. Y el arranque no es tan agradable como quisiéramos. O necesitas realmente pasar de las dos mil revoluciones para que el coche se sienta con un poquito más de potencia. Y vaya, yo por ese precio, ya puedes comprar, por ejemplo, un Golf básico. Y ya tienes siete bolsas de aire, tienes más espacio, tienes un motor turbo con 150 caballos, etc. Creo que debe haber también un León por ese precio con las mismas características que les acabo de mencionar. Entonces, lo que vas a tener en este es equipo. Hay un quemacocos. Tal vez este Mirror Link no esté disponible en todos los SEAT, en todos los Ibiza, no lo sé. Y listo. Entonces, es un buen coche de Ibiza, por supuesto que es un buen coche. Lo que no me parece que sea, digamos, adecuado es cobrar más de 280 mil pesos por esta versión especial. Son 150 unidades nada más. Yo creo que las marcas, que la marca sí los va a lograr vender. Tal vez incluso ya los haya, ya los haya logrado comercializar todos. No lo sé. Pero creo que debe ser muy amante de SEAT, muy amante de Ibiza como para que, para justificar tanto dinero por este coche. A los que reclamen que ando en chanclas, les digo que no estoy manejando. Estoy sentado en una cochera. Y obviamente no voy a manejar con esto. Muchísimas gracias amigos por su atención. Si les gustó el video, compartan, denle me gusta. Y por supuesto, los invito a suscribirse aquí a mi canal de YouTube. Muchas gracias.